Hace unos días me tomé el trabajo, o más bien me dieron ganas de volver a revisionar series que entran en mi niñez tranquilamente, ya que algunas inclusive pasaron más de 15 años sin que las viera. Porque aunque no lo parezca, soy un tipo que ya pasó los 15 y hace pocos años pasé los 20 y así. Y por ende he visto en mis años mozos no solamente películas de lo más variadas, sino también series animadas y live action. Este, para las live action ya habrá un video aparte, pero en este me voy a centrar, como podrán intuir, en series animadas que formaron parte de mi infancia. Algunos dirán seguramente este bobo vio Bob Esponja, los Simpsons, etc, etc. Y no, a esas series les empecé a dar un poco más de bola o importancia siendo un poco más grande. A mi me llamaba la atención animaciones del tipo que se van a encontrar en este video, de las que más risa o interés, si se puede decir, me causaban. Y no, no voy a ir ni de peor a mejor, ni de las mejores, ni nada. Es algo mixto, ya que algunas, siendo un poco más grande y con un poco más de sentido crítico, les veo sus fallos o aciertos. Pero bueno, vamos a lo que vamos al día de hoy. Me voy a subir al tren de la nostalgia, probablemente me sienta un viejo choto, y sin más preámbulos le voy a presentar 6 series animadas que formaron parte de mi infancia. Ahí no más. Para empezar con este conteo nostálgico, voy a empezar con una serie que, a su modo, se ha sabido sostener al paso de los años a base de sus diferentes versiones. Y una de esas tantas versiones es de la que más recuerdo tengo, ya que solían pasarla normalmente o en octubre junto con sus correspondientes películas o en las madrugadas por este canal. En fin, los 13 fantasmas de Scooby-Doo trata de que este simpático Khan y su pandilla tratan de capturar, obviamente, a los 13 fantasmas y monstruos más terroríficos del planeta que consiguieron escaparse del cofre en el que estaban atrapados. Eso es todo, no hay nada más. En sí, lo más destacable dentro de esta versión ochentera de Scooby-Doo son tres cosas. Primero, que incorpora a un preadolescente sin que este último resulte ser molesto o irritante. O sea, puedes enfatizar más con él que con el resto de los personajes, ya que no se salen en la media, y otros sí resultan ser un poco pesados. Un poco, por no decir, muy hincha pelotas. Un argumento más que consistente teniendo en cuenta que estas supuestamente no son historias random o al azar, como bien dicen, ya que el fin de la serie consiste en simple y llanamente atrapar a los 13 fantasmas y devolverlos al cofre. En ese sentido, y pese a lo simple de su trama, resulta ser bastante coherente e interesante. Y por último, pero no menos importante, actúa el gran Vincent Price. Aunque la animación se pueda ver bastante vieja vista hoy en día y que algunas situaciones parezcan no tener sentido, igual digo yo no, en mucho sentido no le podemos pedir una serie en donde los perros hablan. Bueno, calmate. Lo cierto es que pista hoy en día, para mí al menos, sigue siendo bastante entretenida y disfrutable, y en cierto modo resulta ser la mejor versión de esta serie iniciada a mediados de los años 60, ya que incorpora nuevos personajes y no se intenta de imitar a sí misma, como hicieron sus continuaciones, sino que más bien busca reinventarse a base de un argumento sólido y fresco para ese tiempo. Seguramente al igual que yo habrán visto primero la película, sí, hago de cuenta que no existen su desastrosa secuelas, y creo que es una de las adaptaciones animadas de la misma más fieles a su obra original que se pudieron haber hecho, porque hubo otras que cambiaban de personajes o simplemente se enfocaban en el tono cómico y dejando de lado el tono semi macabro de la película original. Eso no pasaría con esta serie. Bueno, para qué mentirles, pasa un poquito. Creo que no hace falta contar la sinopsis de esta serie, ya que prácticamente es un copy-paste de lo que vimos en la película, y en ese aspecto se va a ajustarse muy bien. O sea, no busca reinventarse y mantiene la misma esencia de las películas sin que esto resulte ser cancino. O sea, es todo lo contrario. Es entretenimiento puro. Aunque, como suele pasar con la mayoría de las animaciones que veremos aquí, el diseño de personajes y demás queda muy viejo y gastado visto hoy en día. Pero eso no quita lo bueno de la serie. Pese a ser una copia, lo cierto es que aún así sabe desarrollar nuevamente a su personaje, como si los viéramos por primera vez, y sus gags ochenteros son bastante efectivos. Y lo mejor es que no precisan de hacer humor forzado, ya que la serie da risa de por sí. Les voy a hacer una breve sinopsis de esta serie, o anime, o como prefieran decirla en su planeta. Gakou no Kaidan, o historias de fantasmas, se basa simplemente en un grupo de amigos conformado por Claire y su hermano menor Ben, Paul, Ned y Nicole, que se deben de enfrentar contra espectros, demonios y fantasmas de los más variados. Como ellos son unos simples pebetes, son ayudados por un demonio, cuyo nombre no me acuerdo sinceramente, que está atrapado en el cuerpo de un gato, que resulta ser la mascota de Ben y Claire. La trama de esta serie no brilla por su originalidad, desde ya se los digo, ya que si lo pensamos detenidamente, es algo que se ha visto repetidas veces, no solamente en series animadas, sino también en películas, en live actions y así. Un grupo de pebetes contra fantasmas, demonios, etc. de los más variados. Lo que hace que la trama de esto sea diferente a la de los demás, es que hace de esas cosas simples y semi infantiles algo inquietante a su modo, y teniendo en cuenta el país de donde viene, mucho no es de extrañar. O sea, estamos hablando de Japón, señores, la cuna de Legend of the Overfiend, Imprint, la audición, etc, etc, etc. Lo que me agrada de esta serie, y lo cual hace que tenga un buen recuerdo de esta, es que tiene una historia lineal y a la vez no. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, me explico. Ya que mezcla lo lineal con lo random sin causarle confusión al espectador, y créanme que una serie pueda hacer eso sin parecer forzado o tirado de los pelos, se ve muy rara vez en este tipo de animaciones. El desarrollo de sus personajes es casi innecesario, ya que son los típicos adolescentes con los típicos problemas de estos. A ver, unos hermanos que pasan por la penosa pérdida de un familiar, la única del grupo que es razonable, un conspiranoico y otro que puede ser un violador a futuro. Qué agradables sujetos, ¿no? En fin, aparte de eso, la animación no ha envejecido con el paso de los años, ya que este tipo de dibujos se sigue implementando al día de hoy. Quizás con más dedicación, si se quiere o si se puede decir, pero eso no impide que esta serie se vea muy actual y muy bien cuidada visualmente. En fin, pasemos ya al siguiente puesto, y este seguro lo conocen todos. Esta serie por sí no tiene una trama, o sea, es simplemente dos estúpidos mirando la tele y haciendo cosas random, nada más. Quizás en lo simple se encuentre lo más mundano, ya que la animación era de una calidad cuestionable, el humor era absurdo y los personajes más planos que una mesa. Entonces, ¿qué me empujaba a ver BBC Butthead? Una sola cosa. ¡Videos musicales! Sí, la serie no me causaba risa alguna, aún siendo un infante en ese tiempo, pero los videos musicales que pasaban, al mismo tiempo que BBC Butthead hacían comentarios sobre el video al más puro estilo de Mystery Design Theater 3000, era lo que salvaba a la serie para mi gusto. Ya que, aparte de darse con todo, es ahí en donde depositaban su mejor material y de manera involuntaria, daban una crítica muy ácida, ya sea positiva o negativa, del video. En ámbitos generales, o casi generales, la serie era bastante chata a mi gusto, pero ese segmento en particular hace que tenga un buen recuerdo de esta, y, ¿por qué no? Fue mi empujón para con la música rock o heavy metal. Pasemos al siguiente puesto nomás. Esta serie tiene un poco más de contenido que la anterior, como para hacer de su trama algo más sólida y coherente, ya que sigue la frustrante vida del crítico de cine Jay Sherman, Sí, ese mismo que capaz que viste en Los Simpsons. ¡No! ¡Es basura! ¡Es basura! ¡Es basura! ¡Claro, señor Sheer! Bueno, esta es su serie, y me sirvió de inspiración aún siendo un pequeño infante para empezar a hacer mis propias críticas en un futuro, y como se puede notar, la influencia es más que evidente. No solamente en tirar críticas mordaces, sino también en hacer de la crítica que no parezca una crítica, sino más bien que parezca que estás platicando con un amigo, qué sé yo. Bueno, eso puedo rescatar de la serie. Aparte de que estoy totalmente enamorado del estilo de animación que, a pesar de ser bastante sencillo, es muy fluido, y sus personajes son personas comunes y corrientes. No pretenden llevar a sus personajes a ser algo más allá de lo que son. Fue una serie bastante realista y llena de referencias y o parodias a varias películas, cosa la cual también hizo que le tuviera cierto seguimiento a la serie en el tiempo en que pude visionarla. Entre las parodias que cité anteriormente se encuentran El Silencio de los Borregos, que parodia a Silence of the Lambs, o Aroma de Burro, que parodia a Perfume de Mujer. Quizás para muchos infantes o gente que no esté muy metida en el tema del cine en sí, y puede que la serie resulte ser aburrida o bastante dramática. Pero si uno es adepto a este tipo de cosas, va a saber encontrarle la gracia, y va a ver que hay algo más allá de la vida de un simple crítico. Es un ida y vuelta de frustraciones, fracasos, depresión, y en resumen, cargar con el peso de una vida miserable y... Ah, pará. Esa es mi vida. Ok, ok, bueno. The Critic, una buena serie y bastante disfrutable. Mi vida, una puta mierda. Pasemos al primer puesto. Era más que obvio que iba a poner esta serie. Ya que no solamente la considero una de las mejores de Klax que supo, sino que también se puede tomar la libertad de irse totalmente al carajo a raíz de su humor más que irreverente. Quizás dentro del ranking sea la que menos sentido tiene argumentalmente, ya que la serie sigue las aventuras de un lascivo pato detective privado que vive con su familia y su cuñada. Eso sería prácticamente todo, pero en eso cae la genialidad de la serie, ya que al ser pocos personajes tienen más que definidas sus personalidades, que son muy diferentes unos de los otros, y al chocarse estos hace del humor de la serie todo un disfrute cuando se hace presente ante nuestras incrédulas miradas. El estilo de animación ha envejecido con el paso del tiempo, pero de buena manera, ya que pese a la pésima calidad de los diseños de los personajes, resultan ser bastante fluidos a nivel de animación. Y a medida que más vamos viendo la serie, vamos desentrañando las personalidades de cada uno, y que, paradójicamente, quien más hincha pelota es, quien más ruin e insoportable es, en este caso el cabeza de familia, o sea, Dogman, resulta ser el que más nos conmueve a mitad de la serie, ya que al descubrir que ha perdido a su mujer, podemos comprender el porqué de sus acciones. El resto de los personajes desconozco por qué son como son, quizás por influencia del propio Dogman o vaya uno a saber por qué, pero como dije, más allá de desconocer el porqué de sus acciones, tienen muy marcadas sus personalidades, y eso hace que, a pesar de ser muy descabellada, la serie en sí también puede ser muy llevadera y no tan complicada de ver. Otro aspecto positivo de la serie es el tema principal, el cual está compuesto y ejecutado por el mítico Frank Zappa. Listo, con eso tenés. Malhablada, irreverente, con una animación cuestionable en cierto punto, y con un uso del humor negro irreverente único. Hace de Dogman una serie animada única en su tipo, ya que puede hacer una crítica a los pésimos padres de familia sin llegar a la exageración como otras que no voy a nombrar porque me crucifican. Sé que faltaron series animadas que formaron parte de mi infancia, como por ejemplo Slam Dunk o Aralee. Sí, miraba eso. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, volviendo, pero preferí agarrar las que más recuerdo me traen, y también unas que yo considero que dejan bastante tela para cortar. En fin, la verdad me gustó mucho compartir con ustedes este pequeño pedazo de mi infancia, y ahora quiero saber cuáles son las series animadas que más recuerdan ustedes de cuando eran pequeños, independientemente de que si son malas o buenas. Igual, probablemente haya una segunda parte o haga una serie de tops en base a esto, ya que dejé muchas series afuera, pero muchas. En fin, yo paso a despedirme, así que como dicen en mi barrio, nos vemos en Disney, guachos. Hasta la próxima.